Y otra cita importante, el centro de transfusión de Cádiz hace un nuevo llamamiento para que los ciudadanos acudan a donar sangre en Algeciras. El equipo médico está esta tarde entre las cinco y media y las nueve y media de la noche junto a la iglesia de La Palma. Es un gesto sencillo que puede mejorar o salvar la vida de hasta tres pacientes por lo que desde el centro de transfusión piden la colaboración de los ciudadanos para que muestren su lado más solidario y permitan por tanto salvar esas vidas de enfermos que necesitan sangre ya que las reservas están muy bajas. Pueden donar personas que gocen de buena salud en general que tengan entre 18 y 65 años hasta los 60 si es la primera vez que se dona y pesar al menos 50 kilos.